Hay cinco personas viendo en teoría Muy callas, eso sí Y nada, yo voy a tirar para adelante, voy a hacer mi episodio, digamos, de Project Zomboid Y bueno, esperemos que vaya todo correctamente Así que supervivencia, cargamos el mundo otra vez Y vamos a ver cómo nos entretenemos, porque En el episodio, o sea, la última vez que jugué Lo hice aquí en directo Y aún no lo he subido al canal de YouTube Pero lo pienso hacer para mañana mismo Me pillé ayer un montón de cosas Estoy listo para partir ya Todas las cosas, como tiene que ser, ¿no? Todas las cosas así guardadas y todo Tengo mi hacha, tengo un montón de cosas Ahora vamos a aprovechar, aparte que es temprano y todo eso Para ir a buscar Necesito la sierra, eso es muy importante Y bueno, iremos viendo Pero tengo un montón de clavos Tengo un montón de... Tengo el hacha también para cortar árboles Solo necesito ya la sierra Y la almadena, esas son las cosas que quiero Vamos a ver si hay suerte Vamos a quitar al tío ya la tristeza De todas maneras ya se la he quitado También tengo el lápiz y tal para... Ya sabéis que el tío se entretiene también dibujando ¿Qué pasa, prima? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, nota? Bueno, vamos a ver Muy bien Otra de las cosas que veo que necesito y me faltan urgentemente Son los... El libro de principiantes de carpintería Que no entiendo cómo no me ha salido ya Es un poco raro Quita Y lo necesito para empezar a subir ya El nivel por fin de carpintería Porque ya no tengo ni agua Ni electricidad O sea que De aquí a unos días Pues no voy a tener Cómo beber agua Aunque los primeros días se queda digamos que un poco de agua residual En las cañerías Lo cual es bastante... Las cañerías no, las tuberías Se queda un poquito de agua Y se puede... Pues tirar un poquito para adelante Pero... Aún así es complicado Es muy complicado Vamos a ver Mirad esa casa de ahí por ejemplo no he echado Voy a ir entrando en casas Pero solo voy a saquear La biblioteca Vamos a ver si tengo suerte Encuentro ya lo que necesito Quítate hombre Pelona Tú Muy bien Vámonos A ver si hay suerte y va todo correcto Uff Vamos a ver si veo Aquí no son gente muy lectora por lo que veo Aquí hay una estantería Vamos a ver Un poco raro que no haya salido ninguna ya Libros normales Que me los voy a llevar de todas formas Porque en la casa ya no tengo mucho Y esto es Divino para Para la depresión Y para los problemas Así que bueno Vamos a tirar para adelante Claro que sí Venga Esto lo dejo No voy a ponerlo como saqueado Porque bueno Falta comida por saquear Y un montón de cosas Y no sería Correcto A las casas que le ponga el saqueo Va a ser las que Saqué enterita Bueno ya tenemos Empezamos a tener aquí Mucho volumen De zombies Vamos a intentar Quitarnos algunos Madre mía Madre mía Quítate hombre Pero por qué no le pega Hombre Y otro Venga Y otro Dale Dale Me están haciendo retroceder Eso no era lo que yo quería En absoluto Venga dale 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 Venga Bueno voy a seguir el caminito Porque por aquí imagino Que habrá otra casa Puede que imagine mal Ah no mira Hay casa Hay casa Vamos a ver Casas que no he estado nunca Eso siempre está Muy interesante Vamos a ver Es curioso La gente no Me dejaron un comentario Diciendo que Que no se enteraban De Twitch Que no entendían Twitch Esto era un lío Que lo hiciera en Youtube Siempre Pero que lío Hombre por favor Pero si esto Que lío Pones la dirección Y se ve el vídeo Ya está Hostia Hostia No Uy 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 Prepárate para zumbar Si no me ha mordido Si me ha mordido Ya te digo Y creo que me ha mordido bien Lo he matado de un empujón Ay dios mio Ahora si estamos jodidos ¿Verdad? Bueno daño ligero De momento no ha sido gran cosa Pero Ay No me había fijado Que había un zombie Maldita sea Que tonto soy Bueno bueno Ya me llevo un bocado Pues estaba diciendo eso Que la peña no se entera De Twitch No se porque Los hispanohablantes Somos tan Complicamos tanto Con las cosas Nos cuesta trabajo Llegamos tarde A todas las cosas Siempre macho Vamos a ver Y hay que Hay que cambiar Hombre Hay que Crearte Crearos una cuenta De Twitch Si eso no Eso que trabajo Puesta Y es gratis Hombre Y es fácil Vamos a ver En esa casa Lo único que me ha llevado Es un susto Pero bueno Se me ha quitado el dolor Y bueno Era daño ligero Yo no creo que me haya hecho nada Ahora si hay un B Ok No había problema Otra vez Me he vuelto a librar De algo mucho más grave ¿Abre o cómo? Vamos a ver Vamos a ver Joder Al final le voy a tener que meter un martillazo Paso Venga Fuera Ya de aquí hombre Tenemos zombies aquí también ¿O no? Oh mira la puerta abierta Que maravilla O sea que esta casa Está o no Se supone Digo yo Vamos a ver Oye Yo lo que no veo aquí Es estantería O están Muy bien escondidas O no sé Cierra aquí De todas maneras Por si acaso La estantería normalmente está en el salón Aquí no hay de nada No Esta casa no es sitio para la cultura parece Madre mía Joder Por la zona norte también vi Bastante Cobertizos y eso Esta casa tan Tan rural ¿no? Debería de haber alguna cosita por aquí Interesante Casita de madera Muy linda Aquí no hay de nada Venga vámonos Bueno Vamos a ver Buenas Walaka Si Walaka Walaka Aquí estamos A ver que pasa Muy bien Esta parte sí que está Bastante poblada de zombies Vamos a ver Ayer ya tuve yo Mi encontronazo aquí Con estos amiguetes Vaya tela Los rápidos estos Yo en todas las sesiones Que juego de Project Zonboy Me llevo un susto Eso siempre pasa Y claro Esperemos Que se quede en eso ¿no? En un susto Y no me peguen un Un bocado Ya antes me han agarrado Y no me podía ir Dentro de la casa Menos mal que al final Pues mira Tienes una máquina de matar Y aún así Mira tú El miedo que sigue teniendo A los zombies Cuando ya Yo no sé ni cuántos zombies He matado ya Pero una barbaridad Vamos para allá Venga Vamos santa Parece que esto está Bastante Bastante despejado Bueno Voy a tela Con el martillo de la muerte Vamos Bueno esto está Como veis Ayer me hinché De matar zombies aquí Una burrada Tengo que maté Esto porque no sé A ver qué pasa aquí Bueno Cortamos por lo sano Como siempre Mira podemos utilizar esto Para llenar la botella de agua Que llevo Supongo que está bien Y aparte beber Que eso estará mejor aún Vamos a ver Esto está pelado Vale aquí estuve ya Pero entré por la otra parte Ok Aquí es donde encontré ya el hacha Que lo tengo guardado O en recaudo ya Salimos por aquí Y vamos a intentar ir Para el otro lado Ya estamos en primavera ¿Qué pasa? Tú me recomendaste el un epic Ya lo conocía Y me gusta bastante el juego ese Está muy chulo Muere Muy bien Además español Hay que apoyar El software local ¿No? En estas casas Estos no sé muy bien Deberían ser almacenes Algo debería de haber ¿No? En alguna parte Son como unos almacenes ¿No? Un sitio para ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Los sitios que hay Para almacenar tus cosas Vaya Para guardar Un trastero Son trasteros De estos grandes Cepillo de pintura Bate de béisbol Un cubo Que bueno ¿Quién sabe? Puede servir para algo ¿No? Supongo Pues no lo sé No lo sé si eres el único Al que se le pinza Tampoco sé si hay más gente Viéndolo Estoy un poco Pues aquí A lo mío Pintura Pero eso sí Si el Twitch Le sigue fallando A todo el mundo Pues nos vamos a tener Que mudar a Youtube Porque eso no No tiene gracia Vamos a ver Bueno en Youtube También hay gente Que me dice Que no le va Que tal Supongo que Eso vaya Con K1 Y su conexión ¿Qué suena? Suena algo Y me da miedo Si me acorraran aquí Oh Divertido Con el rollo Que tiene Me ha mordido El que se ha arrastrado Ay Dios mío Me están perdonando La vida ya demasiado Espina izquierda Cortada Claro que sí Claro que sí O sea que Ja 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 Diversión Claro que sí Madre mía Uno arrastrado De hecho Que no le ha dado tiempo Ni acercarse Al asqueroso Y me muerde Y esto No prometo nada bueno De esta situación Vaya tela Al final Me la van a jugar Esta sí Además Eres un poquito Cabroncete Amigo Joder macho Con lo de cosas Que tengo ya Esto sí que no Me promete Nada O sea hasta que yo No vea que pone ok Yo no me quedo tranquilo Y esto para pintura amarilla O sea que Estaban protegiendo Pintura amarilla Que para qué quiero yo Pintura amarilla La madre que me parió Ay Dios mío Madre mía Madre mía Que horror Por favor Por favor Por favor Que se cubre Porque si no me voy a poner Me voy a poner De mal humor Voy a perder A mi superviviente Definitivo Que madre mía Lo ha hecho muy bien Eso sí Ha sido un superviviente Está siendo No vamos a enterrarlo Todavía pobrecillo Pero El bocado Se lo ha llevado El bocado Se lo ha llevado 17 días Ha matado 453 zombies Y ahora viene Un cutre De estos Reptando Y me muerde Esto Me cago en la de esto ¿Dónde vamos a parar? Por favor Que se le quite el dolor Por favor Lo pido Reitero Madre mía Ahora esto está lleno Zombies otra vez No tengo tiempo Para perder con vosotros Bueno Ahí vamos Me vuelvo para casa Uy se me ha quitado el dolor Eso me gusta Eso me gusta mucho No me digas Que no voy a perder A mi superviviente Definitivo Que eso me da Una alegría Uy que alegría tengo Dios mío Ay Míralo Ok Hostia que tío Más duro Y hice el personaje Por defecto No tiene ningún No tiene ningún plus De estos Para evitar Que te infecten Eso Porque es un tío Normal y corriente Más corriente Que Yo creo que está Por debajo Del normal y corriente Es un tío Totalmente normal Claro que sí Muy bien Hemos sobrevivido No hemos hecho nada Hemos perdido Todo el día Aquí dando vueltas Pero hemos sobrevivido Eso sí Venga Solo 8 de la tarde Una hora Una hora fantástica Para comer algo Y echarse un sueño ¿Verdad? 8 y 10 Claro que sí Claro que sí Venga Vamos a andar despacito Porque estamos cansados Y no queremos Que se nos vaya el tío Con su pecho palomo Nuestro superviviente Definitivo Maravilloso Qué grande Qué grande Que ha sobrevivido A otro bocado más Y este me han hecho Una herida abierta Esto no ha sido Un rasguño Ha sido Una herida En todas reglas Uy tengo que ir por aquí Bueno Muy bien Muy bien Lo bueno de Twitch En este caso Es que como lo ve menos gente No están todo el rato Escribiendo en el chat Y sí que puedo jugar Un poquito más Más tranquilo Porque cuando juego En YouTube Hay muchos comentarios Todo el rato En el vídeo Del streaming que hicimos anoche Hubiera un 800 y pico comentarios 800 y pico señores Y eso pues claro Tú estás jugando Estás mirando la pantalla Mirando, mirando Quitando Y al final Pues te puedes llevar Un susto Y en un juego como este Uff No creo que pudiera estar Demasiado pendiente De los comentarios Si hubiera mucho Porque macho Sería Sería desastroso Así que Bueno Sueñecito Que estamos echando Claro que sí Parece que ya va mejor Las buenas conexiones Dice Pero si la conexión De mi primo Es lo peor De lo peor Es lo que él dice ¿Verdad? El peor internet Yo creo que jamás se ha creado Es el que tiene mi primo Bueno A seis y media de la mañana ¿Qué tenemos aquí? Un poquito de comida Y los guisantes Jugo Bah Porquerías nada más Porquerías Que vamos a dejar por aquí En algún lado Y nos vamos Otra vez Necesito encontrar eso Yo no me voy a ir ya Hasta que no Hasta que no encuentro un libro Mira Se me han podriado Los guisantes Esto que me he llevado Maldita sea Ya empiezan las cosas A podrirse Eso es un rollo Pero bueno Al menos tenemos Un montón de latas De conserva Y muchísimas casas Sin saquear Las naranjas Me las como Por supuesto Come, come Estaría bueno Se pone el tío triste Por comer naranja Con lo buena que están Será posible Ponle tu libro Así te entretiene Muy bien Los guisantes Los voy a tirar en la calle Y el bate de béisbol Los guardaré en otra parte Por ejemplo Aquí El tío sigue estando triste Vamos a seguir leyendo Claro que sí Venga Lee Ya no está triste Ni está nada Contra la depresión Leer Lo mejor que hay Eso parece ¿No? Muy bien Bueno pues yo creo Que una vez Deje ya el bate de béisbol Aquí Si quieres Ah no Porque está petado Madre mía Petado ya todo Tenemos esto ya Hasta arriba Bueno pues esta estantería De aquí Que no sé ni lo que hay Cigarros y cosas Que no tienen ningún sentido Que estén aquí Pues aquí voy a echar También el bate de béisbol Claro que sí Vamos a poner las cosas Super ordenadas Claro que sí Luego habrá que ver Luego habrá que ver Cómo me las arreglo Pues venga Seguimos Vámonos ya de aquí Tiene hambre el tío otra vez Macho Algo hambriento Dice Algo Bueno Algo se puede Eso se puede soportar Aguántate amigo Que no pasa nada Vamos a seguir buscando Tienes que encontrar el libro Y eso es lo que vamos a hacer Encontrar el libro De carpintería Y luego vamos a echar Cuanto lo tenga Echaremos algún que otro episodio De crafting Puro y duro Porque lo necesito Completamente necesario Ponerse ya con eso Y bueno Todas estas zonas Estas Así que voy a tirar Por las calles Huelillas Estas Que no sé yo Si habré ido Y vamos a aprovechar Para tirar al suelo Esto Fuera Que se han texpodríos Hombre Que asco Yo para que quiero Llevar eso encima Vámonos Venga Aquí tenemos casa Revisar Aquí también Aquí también Aquí también Madre mía Esto está Prácticamente todo Saqueado Vamos a tirar Por la carretera principal Aquí tenemos ya Amiguito Y esta casa Parece que no ha sido saqueada Así que vamos a echarle Un Un ojo Y el norte Está muy poblado De zombies Así que es un sitio Donde probablemente Tengamos Muy buen loot Y bueno Ahora estamos en un punto Bastante Bastante importante Un punto de inflexión Ya en Si mi personaje Quiere sobrevivir Yo quiero que sobreviva Así que Venga Ya hemos abierto Esperemos que no tengamos Zombies dentro Aunque he escuchado algo Vamos Martillo en alto Martillo en alto Claro que sí Cuidado Cuarto de baño Despejado Aquí tenemos Otra habitación Aquí no está despejada De hecho hay Uno Dos Tres zombies Mira encima me quedo mirándolo Claro que es lo que hay que hacer ¿No? ¡Uepa! Yo ya tenía bastantes sustos Por ahí amigos Así que por ahí No me vayas a pillar ¿Vale? He reaccionado un poco lento Pero bueno Todo correcto No pasa nada Venga Estos zombies te pillan Te agarran Y entre tres Estás jodido Pero bueno He reaccionado bien He hecho el pilla pilla Con ellos Y aquí No hay mucho ya Que rasca ¿Verdad? ¿Este no está muerto? ¿O sí? Pues sí Venga perfecto Estamos bien La casa Por lo menos aquí Hemos despejado algo ¿Para qué? Para encontrar Agricultura para expertos Y cosas que no necesito Que no es lo que yo busco Yo estoy buscando Ya sabéis Carpintería Para principiantes Y no sale Y no sale Esos disparos que suenan Son de adorno No es que hayan supervivientes Ni nada Porque no los hay Vale Una bolsa de lona Pantalones Sábanas Ahí se quedó No quiero saber nada de esto ¿Qué suena ahí Hombre? Por favor Hay más zombies Esta casa está Hecha un desastre Aquí también ¿De qué vas? Se tarda más En matarlo Hombre Si ya ves Como si yo no tuviera Nada mejor que hacer Que tirarme toda la noche Matándote a ti Bueno ¿Esto por qué no abre? Bueno Pues este Será un mueble de adorno Una casa Una caja Mesa Yo que sé Pues nada Esto está ya bastante Mirado Básicamente todo Menos la comida Que bueno Que puede que hayan conservitas Y eso Bueno Las bolsas de basura Muy importantes Las patatas fritas También me las llevo Por supuesto Comida precocinada Ya veremos Y patatas fritas de bolsa Otra cosa es que ya Creo que sí que puedo Plantar Y eso no sé ni cómo es Nunca lo he hecho Así que Será un buen Oh my god ¿Qué haces ahí esperándome? A veces parecéis hasta listos Zombies Queridos Parecéis hasta inteligentes Fíjate Se queda el tío esperándome ahí El asqueroso Ahora no me deja pintar Tendré el spray Gastado ya O yo qué sé Así que estamos apañados Eh ¿Dónde vas a estar corriendo Tu hombre? De nada posible Pues no sé Yo quiero pintar Y no me deja Aquí suenan ventanas Rompiéndose Aquí no me deja Madre mía Es que no No deja pintar En la tierra esta Así que he tenido que pintarlo aquí Yo creo que se entiende ¿Verdad? Vamos Vamos a darle a esto Lo suyo Muérete Muérete Vamos a seguir chequeando Uh Cuántos zombies Macho Uy Mira que bien Uy Alguien está escribiéndome en el chat Ahora no puedo mirar un segundo Caballeros Vamos a ver Toma 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 Tía Cómo me he liado Dolor leve Ay Maldito zombie ¿De dónde ha salido ese bicho? Y corriendo además Maldita sea Tío Otra vez Otro bocado ¿Cómo estamos? Parte superior Cortada O sea que otra vez Me tengo que poner vendas rápido Antes de que Uy lo que hay ahí Madre mía Madre mía Madre mía Estoy ya lleno de parche Vamos a ver Si no tenemos El desastre de perder Al superviviente definitivo Tiene que hacer honor al nombre Ya lo tengo todo con venda Daño muy leve O sea ni leve Muy leve Eso es peor que ligero Esa es mi pregunta ¿No? Tenemos daño ligero Y ahora tenemos daño muy leve De daño ligero He sobrevivido ya varias veces Esperemos que esto sea igual ¿El personaje cuánto lleva vivo? Me pregunta uno Pues llevo vivo 18 días y 3 horas Claro que sí Porque para eso es el superviviente definitivo Creado después de un personaje Que me duró Una semana creo Una semana así Y ya fue como Me dije a mí mismo Me tengo que hacer un personaje Que dure Lo más grande Mira el imbécil este Toma Mira le pego a través de las paredes Maravilloso De las ventanas Sin romperla Lo he tirado solo Venga Muere Muérete tú también Y yo que se le quite el dolor Por favor ya en serio No me hagas esto ahora No te vayas a infectar Después de todo lo que hemos pasado No te infectes por favor Daño muy leve Quítate ya Que ponga ok Por favor Y que se quite esto de aquí del dolor Por favor En serio Quítate ¿Vale? Dame chance Dame chance Por favor Aquí dentro hay zombies Eso sí o sí Joder Con la tontería del libro Me va a costum trabajo Es que además No había un día Que este tío se haya quedado En la casa tranquilito ¿No? Haciendo el crafting Y eso que es lo que yo quería hacer Ni un día Aquí todos los días ha sido Zombie 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 Y de loco Esto ha sido una locura Y claro Pasa lo que pasa Casi todos los días he tenido percance Porque si estás todo el día Con los zombies liados Pues al final Te acaban dando un susto Y este dolor Se le está quitando O sea O sea creo que Oh oh Estoy infectado Y me voy a morir Pues señores Habéis presenciado en directo La ida a pique De mi personaje Me voy a casa Ya paso ¿Qué voy a hacer ya? Este último No lo ha soportado Este último Ya no lo ha soportado Ya era demasiado Y ahora Le está subiendo el dolor Porque luego le va a entrar la fiebre Y porque luego Un montón de cosas Desagradables Y la única manera De intentar combatirlo Ahora es comer un poco E intentar ponerse Un poquito bien Pero chicos Estamos Jodidos Se me va a pique Ahora me han mordido bien Otras veces son como arañazos Te cogen Y te dan un rasguño Son rasguñitos Pero ahora ya Si me han mordido Entonces Ahí está la diferencia La diferencia Es que ahora Pues me voy a pique Me voy a pique Quiero llegar a mi casa No sé dónde está mi casa Ya me está dando el pánico Quiero irme Por favor Por lo menos morir en casita Con dignidad Váyatela Váyatela Agonía Ya estoy agonizando Señores Fíjate Qué rápido actúa el virus Ay Pues un minuto de silencio Por nuestro personaje Nuestro superviviente definitivo Ay Con lo joven que era Y lo tal y cual Ahora bueno Empezaremos otra partida Aunque Ahora ya sí sé Donde está el almacén Está muy bien localizado Así que tiraremos para allá Pillaremos directamente El hacha Y todo eso Y bueno Con un poco de suerte Habrán también Almadenas y sierras Esta vez no he tenido suerte No ha aparecido eso Así que con el siguiente personaje Pues probablemente Vamos a tener mucha más suerte Porque bueno Ya sabemos movernos Un poco mejor Y este no ha estado mal Hemos tenido una marca Pues bastante interesante No ha estado tan mal Ha estado bastante bien De hecho Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No se puede Aquí no se puede Sobrevivir siempre Esto es lo que es Mira me estoy poniendo malo Además estoy Empeorando por momento Así que bueno Vamos a comer un poco De lo que tengo Por lo menos Para intentar morir Con el estómago Con el estómago lleno ¿No? Encima no vamos a morir aquí Estos son los peligros Del streaming A ver qué pasa Este vídeo va a ir a YouTube Tengo que ir a estudiar Por supuesto Por supuesto Que va a ir a YouTube Y perdona por tardar Tanto en contestar Pero ya habéis visto Que es que estoy Estoy súper liado Y estudia Que eso es muy importante Claro que sí No seas como yo No seas como yo Aquí tengo un montón De cosas ya podría Parece que Se me ha quitado el hambre Bueno Un poco alimentado De hecho Bueno Vamos a comer todo esto Antes de que se pudra Que hay que comer Tirar de nevera A mí la depresión Ahora mismo Como que me da igual Deprímete chaval Todo lo que quieras Si te vas a morir Total Esto es un desastre Está todo podrido Ya en la nevera Estoy comiéndome Lo poquito Que no está podrido Y sigue estando Poco alimentado El tío Come Como una lima Básicamente Queso Pues venga Para adentro También come Come queso Queso está buenísimo Ahora pone que está alimentado Puerro Pollo Podrido Plátano Podrido Pizza Podrida Patatas fritas Que desastre Esto va a ser un streaming cortito Iba a serlo de todas formas Ya iba Pero no me esperaba Un final tan trágico Para el pobre Ay pobrecito Dios mío Le ha tocado ya Le ha llegado su momento El superviviente definitivo Uno se río a uno Madre mía Puede ser ya la mierda El superviviente definitivo Yo lo sé Pobrecito Pobrecito Este se muere ya O sea Esto no hay quien lo salve Así que yo voy a leer Para quitarle por lo menos La depresión Además Madre mía Cómo traga el tío Es muy necesario Oh Un whisky Eso me lo bebo Vamos a quitarnos la depresión A base de whisky Claro que sí Y a lo mejor Por lo menos Que le dé igual Morirte te vas a morir Pero al menos Que te dé igual ¿Verdad? Y agonía Bueno es que ya estamos jodidos Pone daño ligero Que es lo que me tiene Un poco mosca ¿No? Pero claro Yo imagino que Ponía daño leve Muy leve Y ahora pone daño ligero No sé si es que está mejorando O si está empeorando Lo mejor que puedo hacer Como le está doliendo mucho Y tal Es Bueno vamos a ir A nuestro botiquín Vamos a tomarnos unos analgésicos Para bajarle un poquito el dolor Y vamos a dormir Podría tener suerte Imaginaos Ya lo estamos enterrando Y Y podría ser que no Podríamos tener ahí una sorpresa Ahora está adormilado De momento no está empeorando Bueno empeorando Peor que agonía ¿No? Que puede ser ya peor ¿No? Vamos a coger esto Un analgésico Y no lo vamos a ir tomando Venga Tomar píldora Muy bien Vamos a comernos el atún también Bueno eso me gustaría a mi No sé como se hace Poner en contenedor Bueno yo lo pongo aquí En el principal Y a ti también Vale Atún Abrir atún Venga Abrir atún Que el atún Alimentará bien ¿No? Digo yo Lata abierta de atún Come Come atún Dolor severo Estamos bajando Hemos pasado de Ah bueno Me he tomado los analgésicos Claro Seré imbécil Y me pongo contento O no me lo he tomado Al final No me acuerdo Ansioso Tenemos dolor severo Eso No sé yo que deciros Amigos No sé que deciros No sé No lo voy a enterrar todavía Amigos Que puede ser Que me lleve un sorpresón Me daría la alegría Joder macho Si este tío no se muere Si este tío sobrevive Este tío ya no muere Si sobreviva esto O O O O Está jodido No si 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 Se muere Se muere Yo me creía que no Este tío está muerto Pachucho ¿Ves? Ya empezamos a ponernos enfermos De ahí vamos a pasar a febril Y nos vamos Somos Fiambre Estamos jodidos Náuseas Ataque de ansiedad Agonía ¿No? Todo mal Todo mal Estamos jodidos No Esto ya no hay quien me salve Por desgracia O por un momento he pensado que si Que la cosa tiraba para adelante Ah Que pena Que pena Superviviente definitivo Ha dejado el edificio ¿Verdad? Está a punto De ir a pique Y toca empezar con otro jugador Y ya os digo que no sé No tengo ni idea De si vamos a empezar Desde Desde cero Ya sabéis Con el mundo sin luz Sin agua Ni nada O empezar otra vez Una partida desde cero Me da un poco de pereza Teniendo ya la casa Con Con todo lo que tengo Aunque por otro lado No ha sido tampoco gran cosa Lo que he pillado No sé Pues sí Eso que me están diciendo aquí Me parece una idea fantástica Voy a pillar mi pistola Y me voy a pegar tiros Claro que sí Vamos a morir Matando Vamos a morir matando Tenemos balas 90 balas Madre mía Las estoy echando donde no es Qué grande Qué grande soy Venga y la pistola también Venga y la pistola Equipar Primaria Ni martillo ni hostia Pistola en la mano Y nos liamos a tiro Con todo cristo Claro que sí Aquí Vaya Ni uno va a quedar vivo Vale Ya tenemos la pistola equipada En balas Las tenemos aquí 90 balas Es que son muchas balas Esto va a ser maravilloso Me lo voy a pasar pipa Me lo voy a pasar pipa Ya veréis que risa Bueno Yo guardo esto Martillo también No quiero nada de esto Ni libros ni hostia Porque si total Me voy a morir Qué más da Ahora mismo no me puedo Ni mover Del montón de cosas que llevo Vamos a aprovechar Para soltar Todas estas cosas Y me llevo a lo mejor Los analgésicos Por si Bueno No me deja beberme La botella de agua Cosa también muy curiosa Martillo fuera El libro Me parece muy buena idea Eso de irme por ahí Me debería de haber bebió La media botella de whisky Para irme Cocido Y ya está Y nos lo pasamos bien Ahí un rato Yo tengo amigos Que han sobrevivido A estados febriles Y todo O sea que Bueno Quién sabe Y voy al suicidio Yo voy a liarla Porque pegar tiros Con el arma Veréis que risa Veréis que risa Y además nos vamos a ir Para el norte Que es la zona Donde hay más Más movimiento Este tío está con náuseas Fuerza de curación Reducido De pachucho Pasamos a náuseas De náuseas Pasamos a febril Y de febril Y de febril Pues nos vamos al carajo Claro que sí No paro de tomar analgésico Analgésico por aquí Analgésico por allí Bueno Vamos a pegar un tiro Para que veáis Como funciona esto Verás que risa Zombie, zombie ¿Qué te pasa a ti? Esta además no tiene Ninguna puntería El tío Hostia No sé ni recargar Menos mal Debería ser la R ¿No? Pero no No es No sé ni recargar Porque no he usado En mi vida esto Fíjate que risa Ah mira Recargar Aquí botón derecho Oh coño Si no tengo las balas En el inventario principal Por Dios Por favor Balas Así no No voy a ir una a una Vaya fail Claro Ahora sí Le das a la R Y recarga Así de fácil Venga Vamos ahora a echar Unas cuantas más balas Cuando termine con este hombre Ah man Ja, ja, ja Ya veréis la que se va a liar Qué diversión Así que mejor Prepararnos esto bien Porque se va a liar Pero bueno Desempacar ¿De qué me estáis hablando? Venga Espérate A lo menos puedo llevar Las 90 balas En el 83 balas Que diga en el inventario Principal ¿No? Quién sabe Vamos a echar un montón De balas aquí Vamos a recargar Y ya veréis Qué risa ahora Ya veréis Qué risa ¿Vamos bien? Sí Vamos bien Venga ¿Dónde estaban esos zombies? Ahí bueno Vamos a traer una horda De zombies ¿Tú que eres un loco? Toma A tu casa te vas Vamos a liarla aquí Toma A esta le pego un cholazo bueno Y toma Se va a liar Se va a liar Me estoy a estar riendo Porque se va a liar Pero bien Esta zona Ahora mismo No se está liando ya Porque está muy limpia He matado muchísimos zombies En esta zona Pero por eso estoy yendo al norte En el norte va a ser todo Una risa Ya veis Cómo caen Qué maravilla Tu casa Claro que sí Vamos a Vamos a morir Por la puerta grande Vamos Vamos Otro menos Será que no tengo bala Vamos Tú no has muerto Te has escapado Ni tú tampoco Y ahora tampoco te va a morir Ahora sí ¿Y tú? Venga Venid Venid De eso se trata Amiguetes Divirtámonos Todos juntos Vamos todos en armonía Qué maravilla Qué maravilla Pobrecito Pobrecito Mi superviviente definitivo Qué pena Ay, 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 qué queréis Hostia Estaba a descargar el arma Vamos a cargar Carga, carga Se toma su tiempo Una pistola esta de tambor parece Un revólver Toma 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 Ya viene, ya viene Peñita Oh, 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 oh Qué divertido Lo peor es que ahora con tanto bicho A ver cómo recargo Esto es justo lo que yo quería hacer Pero claro Pudiendo recargar por lo menos el arma Además no tengo No tengo ni Madre mía que se lia Venga, 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 venga Recarga, recarga Rápido, rápido Hostia, ¿por qué no recarga? No he podido gastar todo Imposible Oh Señores, ¿qué pasa? Si te había dado ya Ahora sí Venga, venga Ahora sí Venga, recarga Recarga Mira que listo este Toma Ya os digo que voy a morir Por la puerta grande Ya estoy enfermo, ¿ves? Ya estoy empeorando O sea, está más que claro Que sí, que me muero Vamos a despedirnos del mundo Con una Con un genocidio zombie Genocidio zombie No tenéis No merecéis estar aquí Ahí he fallado Ay, Dios mío Que la lío ¿Por qué no le da? Recarga, recarga Recarga, tranquilito Muy buena idea Muy buena idea Esto de irme a pegar tiros Así por lo menos Es la primera vez que dispara Además, ¿eh? No lo había hecho nunca Muy divertido Y no veas como caen Ahora seguramente Las hordas se estén moviendo En kilómetros a la redonda Para venir Vamos a cargar bien el arma Que ahora va a hacer falta Ahora va a hacer falta Que flipa Y echamos las 21 balas Que quedan Ya directamente aquí también Madre mía Pobrecito Pobrecito Uf Ya voy que no puedo ni correr Así que vamos a gastar bala A ahorrar espacio Rematado en el suelo Venga, venid, chicos Mira lo que viene ahí Qué bonito Vamos, chicos Qué buena gente soy ¡Hala! ¡Hala! Venga, claro que sí ¡Vaya matanza! ¡Vaya tela! ¿Tú qué te pasa? Recarga, recarga, recarga Ese tío es idiota ¿Sabe que va a ir tirando? ¡Hala! Venga Venid, chicos Venid a por vuestra comida Si, total Mi superviviente definitivo No ha soportado la presión En hambre A dónde vas tú Chaval Pobrecito Pobrecito Qué pena Venga, vamos Toma 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 Muy bien Seguid viniendo La escopeta hubiera sido también Una risa, eh Vamos, que me estáis intentando rodear ¿No? Si yo no tengo nada que perder No te dais cuenta Me importa una mierda Estoy muerto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué voy a perder ya? Mi personaje pecho palomo ha muerto Pobrecito Venga Madre mía la que he liado Joder Pánico Enfermo Me muero Pan Todo mal Todo horrible Venga, muere Chicos Sois unos cerdos Me habéis destrozado la vida Además muy tontamente Que es lo peor No le está dando a nadie Ah, pues está ahí detrás Venga, hombre ¿A dónde vais? Uy No me puedo creer Que ya no tengo balas Ya está Eso fue todo Pues ya me puedo dejar de devorar Mire, mire lo que viene ahí Ya está Se acabaron las balas No tengo ni balas Ni nada Y mira lo que hay aquí Qué maravilla Me hincha a matar zombies Mira, al final no daba para tanto, eh Una... Mira qué maravilla Qué bien me lo he pasado Y aquí nos vamos para el norte Vamos a... A dar un paseo ¿No? Ya que estamos En pánico Enfermo Todo mal Todo mal Claro que sí Mira qué de zombies Mira, mira lo que hay aquí ¡Vamos! Venid, chicos Venid por vuestra comida Hora del rancho Vamos, vamos, vamos Claro que sí Qué pena no tener... Venga ya, hombre Ya caí en uno como tú Esto... Aquí no he estado, eh Esto vayado aquí No me suena Me voy a meter ahí Aunque hayan 200 zombies Estoy agotado Estoy... Me voy a morir ya Me da igual Vamos a acabar esto Por la puerta grande, ¿no? Son en España A las 8 y 25 ahora mismo Una hora perfecta Para dejar jugar Echarle de comer a mi perra Que hay que echarle de comer No comen solo los pobres Vamos a ver ¿Dónde le echa esta la entrada de esto? Me voy a meter... Ah, mira aquí Me voy a meter además como si nada Como si no hubiera zombies Ahora, para adelante Para adelante Yo voy para adentro aquí ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Joder Aquí tenemos una vallita Me da igual, mechero Oye, cuatro mierdas ¡Oh, me comen! Pero bueno, cuando tiene la pistola aquí va Y se acabó el superviviente definitivo 19 días 3 horas Ha matado como 500 zombies Sin exagerar una cosa así Ha estado muy bien, muy bien, muy bien La verdad, ha estado muy bien Y ha aprendido un montón de cosas Que lo bueno Este juego parece una gilipolle Holográfico y tal Pero... No tiene rival este juego A nivel profundidad Y de lo que es la jugabilidad Las mecánicas de juego Este juego es la hostia ¿Vale? Y ya está Me lo he pasado muy bien Lo que pasa es que sea Yo pique Pero esto no va a terminar aquí Por supuesto Vamos a hacer otra serie Bueno, haré streaming y tal Y de aquí los pasaré a YouTube Los edito Y los pongo en YouTube En formato serio Y empezaremos otro superviviente Que se va a llamar El superviviente Redefinitivo ya Ya el... El... De verdad Claro que sí Así que peñita Voy a cortar Aunque ya sé Que aquí en Twitch Somos menos Pero gracias a los que estáis Sois unos cracks Gracias a vosotros Hago streaming aquí Y si no, ni haría Fíjate tú lo que son las cosas, eh Y ya está, pobrecito Ahí se ha quedado para siempre ya Mi amigo Pac Fernández Pobrecito Ah, qué pena me da Así que nada, amiguetes Muchas gracias, eh Que nos quedamos aquí Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos No como el imbécil Que se ha caído ahí Bueno, imbécil no, hombre Lo ha hecho bien Estamos en un mundo apocalíptico Y la muerte está Detrás de la esquina Es que por mucho que queramos La muerte al final Acaba llegando La única manera De que no me maten Es quedarme ahí encerrado Y no salir nunca Que eso no entra en mis planes Nunca, ¿vale? Así que ya está Bukake zombie Ya te digo No te digo nada Y te lo digo todo Así que muchas gracias Ya lo he dicho todo Ya me he despedido Haremos un streaming Probablemente luego Un streaming de viernes noche Claro que sí Así que bueno, gente Hasta luego Que nos vemos Adiós Superviviente definitivo Ha sido una pena Ha sido un placer Trabajar con usted Claro que sí Bye Trabajar con usted Más Que se enced Trabajar con usted Marc